Hola, vamos a practicar nuestros diálogos. Recuerda que están en español y en inglés. El tema de hoy es en la droguería, at the drugstore. Repasemos en español. Buenos días, ¿cómo puedo ayudarlo? Buenos días, tengo esta fórmula. Déjame ver. Bien, déjame conseguirle eso. Aquí tiene. Gracias. ¿Y puede decirme cómo debo usarlo? Bueno, ciertamente. Debe tomar estas píldoras una vez al día antes de irse a dormir. Bien. ¿Cuánto tiempo necesito tomarlas? Siete días. Es muy importante que termine todo el paquete. Bueno, gracias. Ahora, escucha la versión en inglés. Recuerda, practica y aprende. ¡Hasta la próxima!